Hola hermanos, yo soy Ye, y estamos en la travesía del vikingo, seguimos en este desmadre, ¿vale? Ok, vamos a meter esto así Perfecto Un lefón se está haciendo un poco de la lava Sí, ¿esto qué es? Hierro, ¿verdad? Tengo que venir a cambiarlo Otro sí vamos a agarrar Ok, en realidad no En realidad hay que esperar a que se queme la piedra Bueno, no sé si se acuerdan, habíamos hecho esta parte, ¿vale? Que va a quedar así, aquí Yo voy por la pala Esta subida no está tan bien hecha, que digamos De hecho, esto lo vamos a hacer de 2 Algo así Tal que así Perfecto, y esto Oye, aquí sí va a quedar muy disparejo este pedo Hacerlo así Aquí va a ser una especie de salida, aquí le voy a poner cristales Voy a cambiar esta Y esto lo vamos a hacer así No Lo que ahorita es piedra, ¿vale? Mucha piedra Bueno, lo que está esa cosa De hecho, ocupamos la madera Vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer esto así Esta roca así Vamos a llevarnos las semillas Vamos a llevarnos Tenemos la cubeta Bueno, vamos a hacerlo en la orilla Hacerlo tal que aquí De hecho, son 1, 2, 3 En este 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esto alcanza hasta acá Hacer esto así El esqueleto que me dio el arco Y eso no me dio huesos No Ok Ok, ya tenemos más piedra Hacer esto así Vamos a continuar con esto Tapar esta parte primero El techo No sé exactamente Cómo lo voy a hacer En realidad Vamos a hacerlo de madera Ya está O en realidad no En realidad vamos a hacerlo De, 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 de Se me acaba de querer algo No sé exactamente De, 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 de Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Perfecto. Vamos a ir cubriendo toda esta desmadre, ¿vale? Vamos a dormir. ¿Qué dice ahí? Hora de cultivar, ok. Yo desde aquí puedo ver los cultivos. Si me subo a la cama, ¿sí? Sí, montaña. Qué bonita vista, la verdad. Desde aquí puedo ver esto. Voy a quitar esa pinche montaña, la verdad. A ver. No traigo el pico. Ok. Espérame si es suficiente. Al menos me sirva, pues. A ver. Desde aquí vamos a quitarla. Yo he dicho en el capítulo anterior de que quería quitar esta montaña, ¿vale? Está más que perfecto. Yo digo que con esto. Bueno. A esta altura vaya. No. 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 No en hanad. Ok. A veces he dicho que no me gusta que se vea así como la piedra por fuera Pero se que la quito y la pongo tierra porque no me gusta que se vea así Si es pasto y ya Que soy un poco mamón en estos aspectos la verdad Bueno en este caso vale como por allá pues no voy a ir a cambiarlo todo ese pedo vale Todas esas cosas todo lo que está por allá no voy a ir a cambiarlo Pero al menos donde estoy yo Si vale al menos donde está mi casa vaya Esto va a quedar así Aquí Vamos a hacer esto Así que no se si hacerlo todo esto Todas estas partes al revés Bueno esta la vamos a hacer así Esta si va al revés Así que toda esta Le pongo al revés que pasa Nine Así Vamos a ver Vamos a ver algo así vale y luego aquí después arreglaré eso así así Esto sí. ¿Vieron ese pinche parkour tan extremo, cabrones? Ok Entonces Si Y esto así, ¿Vale? Si va a quedar esto Ok, vamos a vaciarnos esto Ok Se falta acomodar todo ese pedo Eh... Ahí está De hecho no De hecho No Esto sí Esto sí Sí No sé esto No Y ahora el techo No se en realidad como lo voy a hacer En realidad no se Que meterle Pero bueno ya terminamos al menos esta Parte vale que era como que lo Lo esencial lo que ocupábamos A acomodar Este pedo No creo que ocupe Bueno Algo así Y ahora falta el techo vale En realidad no se que le voy a meter Hasta que me dejaron los comentarios A ver como les gustaría ver el techo Como lo pongo A terminar ese desmadre A ver piedra Ladrillos Tengo hambre Ok esto Uy me dio comisión Ahí está Esto vamos a ponerlo Tal que así No tengo antorchas Que parezcan monstruos No tengo ansil No tengo ansil No tengo ansil Ni beam No tengo ansil Gracias. Gracias. Pinche teletransporte bien, cabrón. Ok. Estoy sacando esto. Vamos a hacerlo así. Ok, vamos a ir dejándole por aquí, ¿vale? Ya tenemos un poco más terminada la casa, más avanzada. Así que nada, yo soy su amigo Yeyo y si te gustó el video ya sabes qué hacer. Hasta otra. Bye.